El estrado Carla Azad, directora general de Destellos de Luz. Nos acompaña Aubin Ramos, gerente nacional de acopio de Grupo Allen. También nos acompaña Daniel Madero, consejero de la Fundación Dibujando un Mañana, que gracias a ellos también es parte de este programa y que podemos continuar con esta labor. Y por último, como todos lo conocemos, a Rogelio Funemori, delantero del Club de Fútbol Monterrey. Cedemos la palabra a Aida Malpica, por favor, para que nos dé un discurso. Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por estar aquí. En la búsqueda de refrendar nuestro compromiso con la afición y con la comunidad en general, el Club de Fútbol Monterrey Rayados, con mucho entusiasmo nuevamente, colabora con grupos en condiciones de vulnerabilidad a través de estrategias y acciones de responsabilidad social. En esta ocasión tenemos el gusto de reafirmar la permanente campaña de goles con causa, que es posible gracias al apoyo de Allen y a las gestiones de Dibujando un Mañana. Para el torneo de clausura 2020, a las tres instituciones nos enorgullece anunciar el apoyo a la Asociación Destellos de Luz, que tiene como misión brindar atención médica integral a personas de escasos recursos con problemática visual y apoyar a personas invidentes con programas de educación para su desarrollo y superación. El apoyo consistirá en programas educativos especializados para niños y jóvenes con discapacidad visual, como Abaco y Braille, y en operaciones a niños y jóvenes con problemas de estrabismo, ayudando a mejorar su calidad de vida e integración a la sociedad. Mediante el apoyo de la afición, que se traduce en goles, seguiremos trabajando en la vida y en la cancha para buscar mejorar el desarrollo integral de estos niños y de sus familias. Entonces, nuevamente gracias por su apoyo, por estar aquí. Muchas gracias, Aida. Auvín, por favor, si gustas tomar la palabra para dar tu discurso. Gracias. Estimados miembros del Presidium y amigos de la prensa, buenos días a todos. Como cada torneo, a nombre del Grupo Allen, les damos las gracias por acompañarnos a escuchar y compartir unas muy buenas noticias que junto con el Club de Fútbol Monterrey y Dibujando un Mañana, queremos compartir con toda la comunidad. En Grupo Allen, nuestro propósito es construir un mundo más limpio y sustentable para ti, y esto lo cumplimos al ofrecer soluciones de higiene y bienestar para el hogar, con opciones de fórmulas biodegradables en envases eficientes y reciclados, y también a través de la creación de valor de la mano de la comunidad con los proyectos de Fundación Allen. Ejemplo de ello es nuestra participación en Goles con Causa, programa en el cual nos unimos con rayados y dibujando un mañana, para a través del fútbol sumar esfuerzos y lograr un impacto positivo y duradero en esta comunidad. Durante este torneo, celebramos junto a la afición rayada que cada gol significará una mejor calidad de vida para los niños y adolescentes con discapacidad visual, atendidos por destellos de luz. Nos da mucho gusto poder sumarnos al admirable laboral que hace Destellos de Luz para llevar mejor atención médica y oportunidades de educación a tantas personas con discapacidad visual que necesitan de nosotros. Agradecemos a rayados por confiar en nosotros un torneo más y por permitirnos coincidir en esta noble causa. Felicitamos al equipo por el quinto campeonato y llevar el nombre de México en alto en el Mundial de Clubes. Sin duda, estos resultados son reflejo de la calidad humana y compromiso social que se viven en todo el plantel y que hoy celebramos al anunciar una edición más del programa Goles con Causa. Aprovechamos para invitar a toda la afición rayada y a la comunidad a seguir participando en nuestro programa, reciclar para ganar, trayendo botellas de plástico a la máquina que se encuentra en el estadio. Esta es una excelente forma de juntos cuidar nuestra ciudad y al mismo tiempo ayudar a nuestro bolsillo al acumular dinero en el monedero electrónico. Damos las gracias a Fundación Dibujando en Mañana por su apoyo en la gestión de este programa y por su incansable labor para contribuir al bienestar y desarrollo integral de miles de niños en Nuevo León y en todo México. Finalmente, les deseamos mucho éxito a rayados en este nuevo torneo. Muchas gracias por estas palabras y también a Grupo Allen por el apoyo, como siempre. Daniel Madero, por favor, si gustas, darnos tu discurso. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitar al equipo y al Club de Fútbol Monterrey, obviamente por este extraordinario campeonato que nos dieron a toda la afición. Esperamos que sigan los éxitos y los triunfos en el futuro. Muchas felicidades. Estamos muy contentos aquí de estar con ustedes renovando nuevamente nuestra alianza de goles con causa. Gracias al Club de Fútbol Monterrey y a Grupo Allen por depositar su confianza en la Fundación Dibujando en Mañana para coordinar este extraordinario programa de goles con causa que desde el torneo de apertura 2012 hemos realizado juntos. Gracias a ustedes, en estos siete años, goles con causa ha podido beneficiar a más de 900 niños, niñas y adolescentes a través de 16 instituciones en el Estado de Nuevo León. Gracias a Rogelio Funes Mori, quien nos acompaña a nombre de todo el equipo, porque por cada gol y cada golazo que mete, realmente un niño se ve beneficiado con esta campaña, al igual que los goles de todo el equipo. Estamos muy contentos, ya que en este año, en este torneo que está por arrancando, estaremos apoyando a Destellos de Luz. Carla, muy contentos. Muchas gracias que nos acompañas. Felicidades por la labor tan grande que has hecho tú y tu familia, obviamente desde hace más de 22 años en Destellos de Luz. Muchas felicidades. Un poco de la fundación de Dibujando un Mañana, también tiene ya más de 20 años buscando mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Somos una fundación que le llamamos de segundo piso, ya que ayudamos y asesoramos a otras instituciones, como el caso de Destellos de Luz, para generar inversión social, eficiente y transparente, y buscamos profesionalizar las organizaciones que atiendan directamente a los jóvenes para que puedan generar cambios sostenibles en sus vidas. Somos una fundación que ayuda a otras fundaciones. A lo largo de estos 20 años, hemos desarrollado programas como el de goles con causa, alianzas empresariales, regalos con causa y condolencias con causa, entre otras iniciativas de recaudación. Con los fondos que se recaudan en estos 20 años, hemos beneficiado a más de 550 mil niños y niñas en situaciones críticas de vulnerabilidad, canalizando los recursos a través de 350 fundaciones en México que actúan como nuestros aliados. En nombre de todo el equipo de fundación Dibujando un Mañana, les doy las gracias a todos, porque a través de esta alianza estamos haciendo la diferencia en la vida de estos niños vulnerables de nuestro Estado. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Dibujando un Mañana por ser la fundación que ayuda a otras fundaciones. Gracias. Les damos la palabra, por favor, a Carla Azad, quien es la directora general de Destellos de Luz, que como ya se ha mencionado, en esta temporada Clausero 2020, es la fundación beneficiada del programa Goles con Causa. Bueno, pues yo en nombre de toda la familia de Destellos de Luz que hoy represento, quiero agradecer esta alianza, como bien dice Daniel, entre Grupo Allen, Dibujando un Mañana y Club de Fútbol Monterrey, que en este torneo de clausura 2020, pues se unen para apoyar nuestra institución. Realmente, pues les agradecemos su apoyo, su altruismo, pues ese compromiso que tienen con los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Ya son ocho años con este programa y pues realmente eso demuestra un gran compromiso social que es ejemplar para toda nuestra comunidad. Pues en Destellos de Luz, nosotros ya cumplimos 22 años de apoyar a personas de muy escasos recursos con problemática visual. Los apoyamos en el área médica con una atención médica integral, oftalmológica, para que puedan recibir las cirugías o tratamientos que requieran. Ya son casi 19 mil personas las que hemos podido apoyar y cada una de ellas representa un milagro, porque son personas que han podido recuperar o mejorar su vista. Y a través de los años también arrancamos con nuestra área educativa. Hoy nos acompañan muchos, algunos de nuestros niños. Y en esta área educativa tenemos programas de educación como Braille, estimulación temprana, computación parlante, orientación y movilidad. Y que nos sirven para darles a ellos las herramientas para que ellos se sigan desempeñando con esa independencia, esa autonomía y siendo ejemplo para todos nosotros. Entonces, yo creo que Destellos de Luz ha sido una suma de voluntades. En este torneo, pues realmente yo quiero que cada uno de los que están involucrados en este proyecto, cada jugador que aquí está representado por Rogelio Gómez Mori, tengan esa satisfacción, que cada gol que ustedes anoten, pues va a tener una causa que es la de iluminar vidas. Entonces, sientan que con cada gol iluminan la vida de niños y jóvenes, ya sea con una cirugía visual, con una beca educativa, y pues que sientan esa satisfacción en su corazón, que aparte de que los lleve muchos triunfos, pues yo creo que ese triunfo de iluminar vidas, pues lo van a llevar con ustedes para siempre. Muchísimas gracias. Estamos muy felices, de verdad, de estar hoy aquí, de dar, pues, arranque formal a esta campaña. Gracias, Daniel, en representación de Dibujando en Mañana, Auvín, de Grupo Allen, Aida, de Club de Fútbol Monterrey. Realmente ayer tuvimos la visita en nuestras instalaciones de varios jugadores, y de verdad que haces una experiencia que no hay palabras para agradecer. Entonces, pues sí, acabo con ese agradecimiento de corazón. Y a ustedes, medios, también agradecerles el que se den el tiempo de dar difusión a estas campañas, que pues realmente nos hacen cada vez más solidarios a todos. Muchísimas gracias, y a nuestra visión, pues un aplauso por siempre estar apoyando a estas campañas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, y también muchas gracias por recibirnos ayer en la visita en nuestras instalaciones. Gracias, estoy muy contento. Y por último, les damos la palabra a Rogelio Funes, quien es representante del primer equipo, delantero del Club de Fútbol Monterrey, y que nos compartirá un testimonio. Bueno, muy agradecido. Ya en estos años que he estado en el club, me ha tocado varias veces estar acá, y estoy muy contento, como siempre digo, con la misma responsabilidad y compromiso de tanto yo como mis compañeros poder hacer muchos goles y mejorar la calidad de vida de los niños, que es muy importante. Muy agradecido y muy contento de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, como siempre, por tu disposición de estar en esta conferencia de prensa de goles con causa. Si algún representante de la prensa tiene alguna pregunta, en este momento podemos iniciar con la sesión. Buenas tardes. Primero, hay posibilidad de que los goles de Funes Moris valgan el doble, si es chilena o algún taquito. Y si no, hablar, preguntar un poco cómo funciona exactamente, para que la gente lo conozca también, si el gol va a beneficiar, cada gol va a beneficiar en qué sentido a esta institución en esta oportunidad, para que la gente también lo conozca y lo podamos dar a conocer a la gente. Sí, claro que sí. Bueno, el programa se llama Goles con Causa, es un programa que se arrancó con el Club de Fútbol Monterrey, en donde es un paquete comercial, se busca a un patrocinador, que en este caso Ale nos ha acompañado desde que arrancó el programa de Goles con Causa, y es un paquete comercial donde ellos aportan una cantidad de dinero por el paquete, y por cada gol que se anota del equipo, se va destinando esa cantidad para una institución, que en este caso es Destellos de Luz. Entonces, sí, efectivamente, en esta nueva temporada que está arrancando, cada gol va a traer un monto donde se beneficia a cada uno de los niños y niñas de Destellos de Luz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentabas cuáles serían los, o en qué áreas se verían este beneficiado? ¿Nos los puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí, sería para la donación de cirugías de niños y jóvenes de 0 a 16 años, de cirugías visuales, y también para nuestros alumnos del área educativa, aquí nos acompañan varios de ellos, en el área, en los programas que tenemos de estimulación temprana, enseñanza del sistema braille, abaco, y orientación y movilidad, son nuestros principales programas, también para niños y jóvenes. Si no hay más preguntas, pedimos a los invitados una última foto para cerrar la sesión, y también a los niños de Destellos de Luz, si pueden, si las mamás los pudieran acompañar aquí al frente, los niños quienes traen los logotipos de Destellos de Luz y el Club de Fútbol Monterrey, y Grupo AL, realizados con materiales que les ayudan para su tacto. Les traemos un detallito. ¿Quieres que nos coloquemos acá al frente o...? No sé si todos que vamos al frente, los niños, yo creo que al frente. O si gustan poner a los niños sobre las sillas también. Ah, sí, aquí en las sillas y los intercalamos. ¿Emma? Sí. Aquí en la silla. ¿Cada quien puede suerte? Aquí en la silla. Mira, Destellos de Luz aquí, mira, si quieres vente aquí. ¿Vas, vale, una, dos, tres? Ándale, Daniel. Y nos ponemos, mira, es muy claro. Ese es de... De rellados acá con Funer Mori. Vamos. Más para allá. Y esos son unos regalos que les traemos a ustedes. Mira, Funer Mori, trae el logotipo, ellos lo hicieron con texturas y luego aquí trae braille. El club de fútbol Monterrey, lo hace para ustedes. Muy lindo, Muy lindo. ¿Eh? A ver, y nos asomamos por un ladito. A ver. Aida, ¿te quieres venir para acá? Ajá la sepa que salga tu carita. ¿Estás bien ahí? ¿Viene así? Bien firme el... Muchas gracias a los invitados por acompañarnos. Y muchas gracias también a los colegas de la prensa por permanecer con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.